Bueno, hoy día les voy a hablar de, ahí tienen el título, Correcciones Termomagnéticas a las Longitudes de Scattering Pion Pion en el modelo Linear Sigma Model. Este trabajo es una serie de trabajos en el fondo, que fuimos desarrollando, mejorando paulatinamente las técnicas. El interés primordial del trabajo es más bien técnico, pero yo voy a poner énfasis en la charla, en la física que rodea todo este escenario, tratando de motivarlos para que vean por qué es un problema sumamente interesante en física de interacciones fuertes, tiene que ver con colisiones relativistas de iones pesados. Y este es un escenario, un cálculo particular, una señal particular que uno puede explorar. Y también voy a poner énfasis en el desarrollo de las técnicas experimentales que permitieron medir estas longitudes de scatter. Y después voy a ver, en la medida que pueda el tiempo, avanzar con el cálculo, o detalles del cálculo. Vamos a avanzar acá, espérense un segundito. Ok, no, me pasé demasiado. Acá. Entonces acá enfatizo que esta charla en realidad se basa en tres artículos, donde como dije fuimos mejorando paulatinamente las técnicas de cálculo. Bueno, el primero fue con Leandro Monge, un alumno de Magíster mío en aquel entonces, Renato Zamora. Renato Zamora es un caso bien especial, Renato fue alumno mío de doctorado, pero él tiene un cargo de investigador en la Fuerza Aérea de Chile. La Fuerza Aérea tiene un centro de investigaciones, y curiosamente contrataron a un experto en QCD at high temperature, y lo ha hecho súper bien, ha publicado montones de cosas. Y en el siguiente artículo ya lo hicimos, se sumó al equipo Alfredo Raya, un colega de México, de Morelia, donde mejoramos la técnica pudiendo sumar sobre todo los niveles del Landau, porque el primer paper fue solo para campos débiles. Y finalmente, el último trabajo que voy a presentar y que resume en cierto modo los anteriores, incluye efectos térmicos a la vez. Y voy a tratar de explicarles por qué es importante tratar de dilucidar la competencia que eventualmente existen entre efectos magnéticos y efectos de temperatura en colisiones relativistas de iones pesados. Bueno, esto es lo que uno espera solamente por efectos térmicos. El experimento consiste en hacer colisionar iones pesados, plomo, plomo, oro, oro, altísima energía, típicamente 100 GB por nucleón. Entonces uno espera, esto es un cartoon por supuesto, que ya sea por efectos térmicos o de densidad. El escenario de densidad uno lo encuentra al interior de estrellas compactas como estrellas de neutrones. Uno espera que se produzca esta especie de desorden y que esto es un cartoon que representa a hadrones, se deconfinen y queda una especie de sopa de quarks y gluones. Eso es de confinamiento. Pero por otra parte hay una transición que se llama de restauración de simetría quiral. Perdón, perdón. Yo soy muy torpe en manejar estas cosas. Me voy para acá. Ahí. Sí. Hay una... Dentro de los hadrones, los quarks generan masa. Hay un efecto de generación de masa que va más allá, por supuesto, de la generación de masa del quarks. Esa es como la semilla primordial. Acá estoy hablando de las masas que se generan por la interacción confinante. Y cuando el de confinamiento ocurre, ocurre también... Estoy tratando de bajar un épsilon acá. A ver si puedo... Sí, sí, sí. Marcelo, si le pone pantalla completa. Ah, perdón. Disculpen, no lo había visto esto. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Dónde dice presentación con diapositiva? Sí, 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 perdón. Disculpen, tienen toda la razón. Gracias. Sí, no, no, sí. No, no, mejor así. Desde el principio, pero no veo que diga pantalla completa. ¿Dónde dice eso? Lo dice desde la diapositiva actual, la segunda. Sí, hasta ahí, perfecto, perfecto. Muy bien, estupendo. Ya, entonces hay dos transiciones de fase que ocurren simultáneamente. Hasta ahora tenemos esa impresión que es el de confinamiento. Tiene que ver con el screening del color por efectos térmicos. Y finalmente también la masa hadrónica que se genera por el confinamiento. Entonces se pierde súbitamente. Y eso es lo que uno llama transición quiral. En realidad, cuando uno habla de estas transiciones de fase, uno tiene que referirse a cuáles son los parámetros de orden que la caracterizan. Por ejemplo, la transición de fase de un líquido a un gas. Obviamente el parámetro de orden es la densidad, ¿no es cierto? Que pasa, órdenes de magnitud. Experimenta un cambio. En el caso de transiciones de fase de las que estamos hablando, típicamente la transición de fase quiral se diagnostica a través de la evolución del condensado quiral, que es algo así como Cooper, pero ahora de quark, anti-quark, y que forman un condensado. No sé qué pasó. Es un problema esto. ¿Qué hago ahora? Vuelvo atrás. Perdón. Muy bien. Entonces, este condensado quiral a una cierta temperatura. Estos son resultados del látiz, de simulaciones, que para nosotros juegan el rol de experimentos en realidad. Y el otro parámetro de orden típico que se usa, esto es para diagnosticar transición quiral, y restauración del desconfinamiento se diagnostica a través de lo que se llama el Poliakov Loop, que es un cierto objeto que la gente calcula, que es una generalización del Loop de Wilson, pero un escenario térmico. En fin, quiero esto solamente para que sepan que existen estos parámetros de diagnósticos. Muy bien. Entonces, además de esto, yo quería comentarles, y es el objetivo de la charla, campos magnéticos. Porque imagínense que tienen una colisión como la que se indica en la transparencia, en que la colisión no es frontal entre los núcleos, sino más bien rasante o periférica, como se suele llamar. Entonces, ahora, un simple ejercicio de que esto corresponde a una corriente en una cierta dirección, otra corriente en la puesta, y entonces en la zona central se producen campos magnéticos sumamente intensos. Por supuesto, viven muy poco en el tiempo, pero los campos que allí se generan son los campos magnéticos más intensos que se conocen en el universo. Son del orden de 10 elevado a 18 Gauss, que equivale a algo así como 10 veces la masa del peón al cuadrado. Eso es mucho más alto, al menos 3 o 4 órdenes más altos que el campo magnético de los magnetares. Entonces, sí. ¿Estos campos son realmente magnéticos de U1? ¿No son cromos magnéticos, cierto? No, 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 son campos magnéticos. Estos son campos U1, sí. Muy bien, estos son cálculos que la gente hizo de la evolución, térmica del campo magnético. Entonces, en el centro, no sé si acá puedo... Ah, sí, acá, en el centro es donde se genera la interacción, esto es evolución térmica espacial. Entonces, acá... Ahí el campo adquiere valores asombrosamente grandes. Este es un campo magnético medido en unidades de MeV square, ¿ya? Pero rápidamente, a medida que el tiempo pasa, y acá las unidades de tiempo son centoseconds, esto decae en varios órdenes de magnitud, pero de todas maneras sigue siendo un campo muy intenso. ¿De acuerdo? Esa es la evolución térmica. Hay una transparencia que se cuela, que va a aparecer permanentemente. Entonces, este es el campo inicial, y después la evolución térmica en un campo posterior, ya en un tiempo posterior, ya bajó bastante. Estos son famosos cálculos de Larry, McLaren, Guarringa y García. Muy bien. Entonces, el escenario típico de lo que uno quiere explorar en este juego es entender el diagrama de QCD. El diagrama de fases tiene actual, lo que nosotros entendemos más o menos en la cromodinámica cuántica es que si llevamos temperatura en el eje vertical, perdón, no sé qué será, hay algo raro acá. Acá. Si llevamos temperatura en el eje vertical, y acá llevamos lo que se llama o densidad bariónica o potencial químico bariónico. Entonces, sabemos, por todas las señales experimentales que hemos experimentado en RIC, un relativista IGBI, un collider en Brookhaven, o el mismo CERN, cuando trabajó por un año en el modo colisiones de Jones Pesado, hemos explorado esta región. Moverse en la región hacia altas densidades significa entrar al mundo de las estrellas de neutrones. De las estrellas de neutrones. Y sabemos, por todo lo que nos indica la teoría, que acá existe, esta es la zona de transición quiral. y en algún momento la zona de transición quiral coincide, la transición quiral o la transición de confinante, y esto termina en lo que se llama un critical end point. Después aparentemente vendría un crossover, o sea, un paso suavecito de un mundo de grados de libertad hadrónicos a un mundo de grados de libertad de quarks. Me estoy aburriendo ya de esta cuestión. Muy bien. Y por otra parte, esta es una fase muy interesante que la gente empieza a creer que existe, la fase cuarquiónica, donde si bien se restauró la simetría quiral, los quarks permanecerían aún confinados. ¿De acuerdo? Y esta es la zona de quarks y clones. Nuestros núcleos están por acá. En fin, hay nuevos experimentos en marcha, en particular Nika, se están construyendo en Dukna, cerca de Moscú. Es un acelerador, no con altas energías, pero con una altísima luminosidad de modo de poder comenzar a explorar efectos de densidad. FAIR es un experimento en Darmstadt que también va en esa dirección. De modo que ven ustedes, hay un montón de actividad en torno a esta idea. Esto es un poquito propaganda, lo que hemos hecho en los últimos años. Hemos estudiado la evolución del critical endpoint que mencioné como consecuencia del campo magnético. Y en fin, hemos estudiado la ocurrencia de la fase cuarquiónica, cómo evolucionan los condensados de quarks y gluones, lo que se llama anticatálisis magnética. Hemos visto que eventualmente, por ser, no es razonable pensar que hay una termalización global única en el plano donde chocan los dos iones, sino que podría ser una termalización parcial, y eso nos ha llevado a estudiar efectos de super estadística, etc. Bueno, estos son mis colaboradores, Domínguez de Sudáfrica, Alejandro Ayala de la UNAM, Ana Julia Miser, ahora está en Brasil, Renato Zamora, etc. Y quisiera poner énfasis en, ahora último, he comenzado a trabajar con Enrique Muñoz, un profesor de la católica, que ustedes más bien lo deben conocer como un teórico del sólido, pero que es coautor de este trabajo porque tiene un bagaje cultural enorme en física, entonces él también se interesa en estos problemas. Bueno, entonces vamos a... ¿Quién está aquí o no? ¿Enrique está presente? Ah, me alegro. Ah, muy bien, yo le mandé el aviso y también se lo mandé a Renato. Renato también está. Muy bien, me alegro mucho. Sí, vamos a estar bienvenido. Gracias, gracias, bienvenido. Entonces, quiero hablar un poquito ahora lo que viene más bien es una lección o un recuerdo de lo que se llama una amplitud... Vamos a estudiar algo de scattering. Cuando tienen scattering pión-pión, después les voy a contar cómo se hacen los experimentos, porque ustedes no pueden hacer incidir un haz de piones contra otro haz de piones, ese experimento es imposible. Esto se hace de una manera indirecta. Piones, entonces la amplitud de scattering tiene cuatro índices, dos índices de isospin. Recuerdo que los piones viven en un triplete de isospin. Entonces, hay un índice de isospin alfa para el primer pión, para el segundo y para los emergentes. Y entonces, dependiendo en qué canal ocurre la reacción, ustedes saben de teoría scattering que puede ocurrir en el canal S, en el canal T o en el canal U. Y entonces, esa es la descomposición más general de la eventual amplitud de scattering. Estos son proyectores que ustedes pueden construir que nos llevan al canal de isospin total cero, canal de isospin total, canal de isospin total dos. Porque hay piones y estamos hablando del espacio isospin, dado que los piones tienen isospin uno y el grupo sigue siendo S U2. Esto es lo mismo que acoplar dos momentos angulares en mecánica cuántica, momentos angulares con L igual a uno. Y ustedes saben que cuando acoplan dos momentos angulares pueden tener momentos angulares dos, uno o cero. Y el dos corresponde a la proyección más simétrica posible. Esto es un tensor, esta es la representación vectorial, eso quería decir representación tensorial, vectorial y esta es la representación escalar. ¿Marcelo? Sí. ¿Los piones tienen masa en este ámbito? Por supuesto. Sí, 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 claro. Ah, yo, ok. Tú la puedes, de hecho, esto ahora, esto, después vamos a ver el escenario en que uno calcula y el efecto de la masa de los piones puede ser chiquita, pero esto es como la presentación general, ¿de acuerdo? Ya veo. Entonces tú ahora puedes proyectar tus amplitudes de scattering en amplitudes según el canal de isospin en que ocurre, entonces, entonces, conociendo estas amplitudes que es la que vamos a calcular nosotros. Entonces tienes tus amplitudes proyectadas en los distintos canales. Y, por supuesto, estamos calculando en el régimen elástico. El régimen elástico significa que la variable S está debajo del umbral de producción de más piones, o sea, dos piones yendo a dos piones, eso. Los primeros cálculos de estos objetos, de estas Pipeye Scattering Lens fueron realizados en el marco de Chiral Perturbation Theory por Gasser y Lloyd Wheeler, un paper sumamente famoso, y el que, bueno, alguno de ustedes pudiera tener la exótica idea o voluntad de mirar un poquito más, este es un libro estándar que se ocupa muchísimo ahora, que tiene material muy hermoso que otros libros no tienen. Bien, entonces, la Scattering Lens es un tema que fue introducido long, long time ago, en lo que yo llamé the good old times, cuando nació la física nuclear, como parámetros apropiados para la descripción de interacción nuclear-nuclear o de interacción pion-nuclear, cuando comenzaron a desarrollarse los primeros one-pion exchange model para modelar la interacción nuclear. Entonces, ¿cuál es la idea de esta historia? es que cuando ustedes tienen una amplitud de Scattering, esta es una amplitud de Scattering proyectada en un canal de Isospin, pero eso pueden olvidarlo, ustedes aprendieron de mecánica cuántica que toda amplitud de Scattering puede expandirse de este modo, a través de lo que se llama la expansión en los can... bueno, ¿cómo se llama la expansión en... en ondas parciales? En ondas parciales, perdón, claro, es el tratamiento. Y cuando uno hace eso y uno se acerca a energías bajas, uno puede parametrizar estas amplitudes parciales en términos de lo que se llaman las ondas, el... ¿cómo se llama esto? El ángulo. ¿El phase shift? El phase shift. El phase shift. Gracias, gracias. Sí. Eso es material estándar de mecánica cuántica. Y en particular, si uno está bajo el umbral de producción de piones, ahí tienes la parte real, siempre se puede expandir de esta manera. Este es un... son parámetros de baja energía. Este P cuadrado que aparece acá es la diferencia del canal S con justo la energía umbral cuando los dos piones se juntan, que es dos mpi, por consiguiente el equivalente en S sería cuatro mpi cuadrado. Entonces hay una expansión acá. El primer coeficiente se llama las scattering lengths que se puede mostrar que equivale a este límite. Es una medida de el phase shift dividido por la energía cuando la energía tiende a cero. Y esto se extiende. Y esto se llama los A y L son los scattering lengths. Estos son los slopes, scattering slopes. Y por supuesto pueden extender esta definición a los otros canales de momento angular. Entonces en general se tiene este resultado. Y existe un order, un orden que se puede probar formalmente. La scattering length dominante es la scattering length del canal de L igual a cero que corresponde al scattering isotrópico, ¿no es cierto? Cuando están en la onda parcial L igual a cero, lo que domina es el canal S. Ahora ese S no se refiere al S de energía, sino al S de momento angular y al scattering isotrópico. Hay una desigualdad hermosísima que probó André Martau con técnicas matemáticas que prueba este orden entre los canales de Isopi, entre las amplitudes, entre las scattering lengths. En fin. Ahora, ¿cuándo fueron medidas estas longitudes de scattering? La primera vez que se midió Pipe-Pie scattering length, ya voy a entrar a contar en qué consiste, la hizo Laurent Roselette en el año 77 usando piones que provenían del decaimiento de K más, el K más, decayendo en Pi más, Pi menos, positron neutrino. Entonces, lo que uno estudia, estudia el número de pares Pi más, Pi menos en función de la energía invariante del par y uno muestra, ahora voy a demostrarles datos, que hay un pequeño pic que tiene que ver con un scattering entre los piones antes que llegaran al detector. De modo que cuando hablamos de scattering de piones, estamos hablando de efectos entre piones residuales que emergen de un decaimiento. Entonces, la interacción ocurre entre dos piones reales, que en este caso son los únicos hadrones en el estado final. En fin, acá estoy presentando los números cuánticos de este T-Pion State, que son L igual a cero y Sospin igual a cero, están en el estado de Sospin igual a cero, L igual a uno, qué sé yo. Esas son los posibles estados, en fin, y uno analiza esta reacción. Después hubo una, han habido varios experimentos, después, estoy destacando los que más me han impresionado, después hubo el experimento de Dirac, que en realidad, Dirac, por supuesto, en honor a nuestro gran Dirac, pero es un acrónimo, significa The Dimension Relativistic Atomic. En 2011, ellos crearon lo que se llaman Pionium Atoms. Pionium Atoms son estados ligados, Pi más, Pi menos, que viven muy breve tiempo y decaen en Pi cero, Pi cero. Entonces, estudiando nuevamente la producción de los Pi cero, Pi cero, uno tiene información sobre el scattering o la interacción del Pi más, Pi menos. Estos experimentos son una fuente preciosa de información para quienes estamos interesados en efectos no perturbativos de la cromodinámica cuántica, porque estamos estudiando física adrónica a baja energía. Bien, entonces, este experimento, no sé, juntó un montón de datos y más recientemente está el experimento de Liu, Wu y Eppelbaum, que es muy lindo, que es otro escenario. Entonces, ellos estudian scattering Pi más, Pi menos, yendo a Pi cero, Pi cero, pero este Pi más, Pi menos es un proceso intermedio en el decaimiento de sabores pesados, en particular del charmonium, en un estado excitado del charmonium, el charmonium C prime, que es un estado excitado del Pi, este es el famoso charmonium, el charm, que se descubrió en el año 74, ¿no es cierto?, que tiene 3100 Nmv, este C prime tiene una energía un poco mayor, y este decae en Pi cero, Pi cero, y decae finalmente en el charmonium. Entonces, el efecto físico es que tienen este estado excitado decae en el charmonium, el charm habitual, más Pi cero, Pi cero, pero uno tiene razones fundadas para pensar que antes de llegar al estado final Pi cero, Pi cero, habría una interacción, un scattering entre Pi más, Pi menos, o Pi cero, Pi cero. Y estos cálculos se han hecho, y estos son los datos experimentales. este es el número de pares Pi cero, o pi cero, o sea, la tasa de producción por unidad de masa invariante Pi cero, en función de la masa invariante, y ven ustedes que hay una pequeña cúspide acá, esto es lo que se llama decae, la cúspide, y entonces esto es lo que se mide, efectivamente se mide esa cúspide, y uno ve que hay un efecto de scattering, porque si no se hay, si no se considera el scattering Pi más, Pi menos, en la etapa intermedia no se puede reproducir esa cúspide. Bueno, ese es más o menos el panorama de los experimentos, hay muchos otros experimentos que los pusimos en el paper porque un querido colaborador de Francia me hizo ver que estaba siendo injusto con las colaboraciones NA48 en el SAN y con en Fermilab con BNL y 865 collaboration, de modo que esto no es para hacer propaganda, sino para que vean que hay un genuino y profundo interés de la comunidad científica para entender este tipo de fenómenos, ¿por qué? Porque encierra información preciosa sobre aspectos no perturbativos de la cromodinámica cuántica. Bien, ahora, rápidamente el modelo, sí. ¿Puedes mostrar de nuevo el gráfico anterior? Sí. Ese cálculo que está ahí hecho, me imagino que es la línea de la línea de la línea La solid line es el cálculo hecho usando bueno, esto es non-relativistic effective field theory, es algún modelo porque como esto no puedes calcular con cromodinámica cuántica, esto porque nadie sabe calcular eso. Eso es considerando ese como loop de piones, ¿cierto? Es considerando el loop de piones, el risk scattering de pi más pi menos antes que decaigan el pi cero pi cero que es lo que tú observas. ¿Y ese cálculo fue un loop? Bueno, sí, es lo que mostré antes, una especie de one loop, lo importante es que justamente Ah, pero, o sea, ya a un loop, ya como que calza bien, por lo menos mirando la... Sí, 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 sí. O sea, los efectos no perturbativos quizá, o sea, quizá todo se captura prácticamente a low coupling. Sí, pero tienes que hacer un cálculo en un modelo efectivo, por eso acá se dice calculado en el non-relativistic effective field theory. Sí, sí. Entonces ahora cuando uno empieza a calcular, entonces uno está en un régimen no perturbativo, tienes que elegir un modelo, un modelo efectivo de bajas energías. Perdón, sí. Es que Giovanna levantó la mano. Giovanna tiene... Ah, sí, hola profe, ¿qué tal? Giovanna, cuéntame. Sí, me preguntaba sobre cuál es el rol de experimento, no digamos de proton-proton o heavy ion, sino IPI, o sea, como experimentos tipo GERA o ahora... No, sí, es una buena pregunta, lo que pasa, la gente afirma hoy en día que en GERA uno podría ver alguna evidencia de una pequeña formación de islitas de cuárguro en plasma, eso es lo que escuché el año pasado, pero sin embargo, si tú lo piensas, si vamos a hablar de temperatura, necesitamos que haya muchísimos grados de libertad presentes entre los cuales se reparta la energía, porque eso es temperatura, energía desordenada, y el escenario natural es relativistic heavy ion collisions, puedes imaginarte que Deep In Elastic Scattering, electron-proton, primero tienes un solo protón, ok, sí, cuando lo exploras, por supuesto, tiene todas las excitaciones de quarks que te puedas imaginar, pero es como una pequeña inyección, el electrón explora una cosita chiquitita, no veo un escenario que favorezca la interpretación de que tengamos temperatura, así que mi respuesta es que no, el escenario natural son colisiones relativistas de iones pesados y o inferencias que tú puedes hacer sobre estrellas de neutrones, como la emisividad de neutrinos, tú puedes calcular emisividad de neutrinos, lo hicimos en algún momento y mostramos que si se forma un condensado piónico al interior, entonces habría una emisión sostenida de baja energía, pero muy permanente en el tiempo y no ese flash inicial donde se va toda la energía cuando explota una supernova, algo así, quedaría, si queda un remanente de condensado piónico, esos son efectos de densidad, por supuesto, lo que quiero transmitir es que existen escenarios, otros escenarios como estrellas compactas donde puedes también tener información sobre cosas raras que podrían ocurrir asociadas a transiciones de fase. Bueno, este es el modelo, este es un famosísimo modelo, fue propuesto por Gelman y Levy en 1960, Neveu, por un lado, y Miñaco y Remedy demostraron que era un modelo renormalizable. Ahora, este modelo, acá yo me salté un pasito, el modelo original, acá, el campo, esto, ¿qué es lo que involucra? Involucra un doblete fermiónico, y originalmente esos eran protones y neutrones. En nuestro caso no van a estar presentes porque son muy masivos comparado con la energía que estamos explorando. Estamos explorando energías en el entorno del umbral de la reacción, o sea, muy, muy baja. Después tenemos un triplete de piones y tenemos un campo escalar sigma, ¿de acuerdo? Ahora, acá es supuesto que se introduce a dedo en este modelo este término que lo que pasa es que yo ya expandí, acá se introduce algo que es épsilon por sigma y sigma es un campo escalar, ¿de acuerdo? El objeto de ese término es romper explícitamente a mano la simetría quiral porque si este término no está presente no está presente, este lagrangiano es SU2 cruce SU2 invariant, SU2 vectorial cruce SU2 axial invariant. Entonces, bueno, lo que uno hace, me salté un paso, fue, uno expande el campo sigma en torno a su vacuum expectation value, tú lo expandes en torno a, tú supones que se forma un término de expectación y lo expandes, bueno, y este es el lagrangiano y con este lagrangiano vamos a calcular, por supuesto el campo expandido no tiene valor de expectación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá es lo que yo decía que ese sigma es el término que rompe explícitamente, esto no es un rompimiento espontáneo de una simetría, el modelo sigma lineal también permite eso, pero vamos a trabajar con el término explícito. Cabe decir que una vez que uno introduce ese término, tú puedes mostrar y tú supones que el campo sigma desarrolla un valor de expectación no nulo, que se llama B, todos los campos presentes en el modelo adquieren masa y esta es la relación que nos dice en cuánto valen esas masas. Les recuerdo que lambda era la coupling entre el campo sigma y el campo piónico, en fin, estos son los distintos términos de interacción que aparecen, ¿de acuerdo? Hay una interacción de cuatro piones también, o sea, hay muchísimos vértices acá cuando uno quiere hacer cálculos perturbativos. Entonces, cuando uno, lo primero que uno va a hacer, bueno, calculemos a trílevel, o sea, sin ningún tipo de loops y cuando tú calculas eso, rápidamente identificas que el vacuum expectation value del campo sigma corresponde al fpi, que es la constante de caimiento del pión. El pión cargado decae, como ustedes saben, y la constante que lo caracteriza es esta constante de caimiento fpi, que son 93.2 en mi vida. Bueno, cuando uno calcula trílevel, entonces tienes que los piones, las líneas continuas son piones, interactúan puntualmente, más un diagrama con un intercambio de esta línea a trazos, que es el campo sigma. Entonces, acá tiene una descripción de scattering pión-pión en el canal, supuesto, uno tiene que agregar en el canal T, calculas estos diagramas más el canal T, luego, calculas cada una de las amplitudes que yo mencioné, y tienes las amplitudes ahora parciales, perdón, amplitudes según el canal de isospin, usando los proyectores que yo mencioné. Este es un cálculo que no es difícil, sale bastante directo, se supone que teoría de perturbación es válida, o sea, estamos con que el lambda, lo que pasa es que el lambda eventualmente no es chico, pero cuando aparece el lambda, aparece dividido por factores pi, grandes, y la gente ha hecho estos cálculos. Uno de los primeros que hizo estos cálculos fue Steven Weinberg, por supuesto. Entonces acá hay un resultado para que vean que no es tan mala la cosa, estas son las scattering lengths en el canal de isospin, perdón, esto es momento angular, A00, esto es el resultado experimental, esta es la slope, el cálculo que hizo Steven Weinberg al comienzo usando chiral perturbation theory antes de proceder a cálculos en loop, da 0.16, si ustedes sustituyen las expresiones que yo les mostré antes, obtienen 0.22, de modo que el modelo linear, linear sigma model es bastante bueno tomando en cuenta que este es el resultado experimental. En fin, entonces la gente puede hacer cálculos a tri-level usando estas cosas. Pero, ahora viene el tema del campo magnético. El campo magnético como aparece en quantum field theory, el campo magnético equivale a introducir un efecto de un campo externo, en campos que son, y ese campo externo no tiene dinámica. Ese es un campo que ustedes manipulan en el laboratorio y que actúa, interactúa con los campos presentes en la teoría. Por supuesto, solamente puede interactuar con los campos cargados y los únicos campos cargados acá son los piones, pi más, pi menos. El pizero no participa. Esto no puedo deducirlo ahora, esta es la famosísima expresión del propagador de Schwinger, un paper del año 51, un paper absolutamente outstanding, en que él estudia cómo introducir campos magnéticos en quantum field theory, campos externos. Y esto es lo que se llama la representación de tiempo propio del propagador de Schwinger, una integra sobre este DS, que es el tiempo propio, y esta es la expresión para el propagador de un campo escalar. Entonces acá tienen el campo magnético QBS y este K paralelo y K perpendicular se refiere a las componentes del momento, porque esto depende del momento, pero estas van a ser las componentes K paralelo del momento paralelo a la dirección del campo magnético y KPEP van a ser las perpendiculares, las componentes perpendiculares. Esto no puedo mostrarlo cómo se deriva ahora el paper es muy famoso del año 51, lo hizo tanto el campo fermiónico como escalario. Bien, entonces nuestro primer intento, como comentaba al comienzo, que fue un trabajo con Renato y con Leandro, es del año 97, perdón, del año 2018, ahí nos limitamos a hacer un cálculo de la expansión de campo magnético débil. y posteriormente este equipo Renato, perdón, Enrique, Alfredo, etcétera, pudimos llevar el cálculo a todo, no solo a campo débil, a cualquier campo, porque pudimos sumar sobre lo que se llaman los niveles de la andada y finalmente está lo que yo quiero presentar hoy día. Entonces, hoy día vamos a agregar efectos térmicos y vamos a explorar la competencia que se produce entre dichos efectos y los efectos magnéticos. Les adelanto que el resultado es bastante amargo. Todo parece indicar que es muy, muy difícil buscar una señal experimental que claramente separe efectos magnéticos de efectos térmicos. Pero déjeme igual presentar el cálculo. Bueno, si uno calcula en campo débil, entonces uno puede demostrar que el propagador de Schwinger, cuando el campo magnético es chiquitito, tiene esta expansión. ¿De acuerdo? En fin, esa es la expansión. Acá la volví a copiar, no sé por qué la volví a copiar. El campo es grande, uno tiene que usar una versión mucho más completa del cálculo. Bueno, estos son todos los diagramas que aparecen en PyPie Scattering Length, solamente mostré los diagramas en el canal S. Las líneas continuas son piones, acá tienen dos piones que a través de un loop de piones, esta cuestión me tiene enfermo, a través de un loop de piones va a piones, pero también puede tener, por ejemplo, piones, que interactúan a través de este box, donde la línea a trazo son mesones sigma. Y en fin, acá están todos los diagramas que eventualmente participan. Me faltan agregar los diagramas en el canal T y en el canal U. One loop calculation en este modo. Por ejemplo, acá solamente tomé el primer diagrama y este era el diagrama en el canal S y este sería el diagrama en el canal T. Fíjense que en el canal S circula a través del loop la suma de los dos momentum P que entraron, mientras que en el canal T el momentum P sigue de largo y esto es solamente el producto de dos propagadores con momentum K. De modo que técnicamente son diferentes estas cosas. Bien, entonces acá muestro otros, por ejemplo, este era un diagrama que mostré antes, este sería el equivalente en el canal T, este es el diagrama de Box en el canal S y ese es el diagrama de Box en el canal T y también uno puede mostrarnos en el canal U, etc. Ahí hay intercambio de líneas. Sin embargo, esto parece ser totalmente espantoso, pero introdujimos una simplificación cuya validez la verificamos numéricamente. Lo que pasa es que el campo sigma, este mesón escalar que uno introduce, de hecho se ha detectado, o sea, se ha detectado una resonancia con un valor central de 550 MF. Piensen que los piones tienen una masa de 140 MF y el protón tiene una masa de 940 MF para que nos ubiquemos más o menos. Se ha detectado una resonancia lo que pasa es que es muy ancha y todavía hay una controversia, pero creo que se le ha asignado un nombre incluso, no se le llama campo sigma, sino el campo F no sé cuánto, está en las tablas, en las últimas tablas. Entonces, si pensamos que vamos a identificar el campo sigma, que es un campo escalar neutro con ese valor de masa, es tremendamente masivo. Entonces, vamos a calcular todos estos diagramas en la aproximación que el campo tiene masa infinita, de modo que el campo sigma, de modo que el propagador se contrae un punto y este pasa a ser el propagador del campo sigma efectivo, de modo que todos los diagramas anteriores, todos, todos, se reducen a dos tipos de diagramas. Esto lo chequeamos, nosotros calculamos la validez, calculamos un par de diagramas, los diagramas box, por ejemplo, los calculamos numéricamente usando el propagador sigma completo en vez de esta aproximación y el error que se produce al usar esta aproximación es súper chiquitito, era del 0,01%, así que es que pensamos que es una muy buena aproximación. Entonces, hay dos tipos de diagramas nomás, porque, a ver, hagan el ejercicio muchachos, en estos diagramas que yo les mostré es que hay una línea a trazos, contraiganla a un punto. Entonces, entonces van a ver que todo esto, esto se contrae a un punto. Entonces, hagan el ejercicio de contraer estas líneas a un punto y van a ver que todo se reduce a dos diagramas, estos dos. El diagrama. ¿Sí? Uno podría pensar intuitivamente que es una buena aproximación porque la masa de la partícula que se está propagando es muy grande con respecto a los momentos externos. Es que los momentos externos son chiquitos también. Porque cuando tú calculas scattering, primero, primero que la masa del sigma es mucho, mucho más grande que la masa de los piones. Primera aproximación. Y segundo, que como estamos calculando scattering length, este P más este otro P, primero, lo calculas, por ejemplo, en el centro de masa. Entonces, si estás justo en el umbral de la reacción, eso es 4 mpi cuadrado. Y ese 4 mpi cuadrado es súper chiquitito. Y el cálculo es un cálculo a bajas energías. De modo que es válido suponer que la influencia de un propagador efectivo que se propaga del campo sigma es despreciable. Eso lo verificamos en todo caso. Bueno. Muy bien. Entonces, hay dos, y esto es lo que te comentaba. Vamos a calcular en el centro de masa donde vienen los dos piones interactúan y vamos, en el centro de masa vienen con momentums opuestos, de modo que el momentum total es cero y acá, y como estamos justo en el umbral, en el umbral de la reacción, este es el umbral. Por supuesto, esto puede valer más, pero esto es cuando day touch se tocan así suavecito, ¿de acuerdo? Entonces, están los dos diagramas, ahora empieza un poquito más tecnología. Este es el diagrama en el canal S, acá viene un propagador, ven ustedes, con momentum K, y este es el propagador que lleva el K menos P, pero el P es este. Y este es el diagrama en el canal T, donde en el momentum P no se propaga, y es simplemente el propagador de estas dos cosas. Y cuando ustedes calculan eso, les aparece este factor de isospin, porque, en fin, los campos piónicos llevan índices de isospin. Entonces, hay dos tipos de integrales que hay que calcular. Ahora viene una de las primeras mejoras que hicimos. La primera mejora fue, olvidémonos de la expansión de campo débil que les mencioné antes, sino vamos a una expansión general, que en principio es válida para todo valor de campo, que es muy interesante, esta es la expansión del propagador de Schwinger. Estos L sub L que aparecen acá son polinomios de Laguerre, y aparece esta distribución, y este, me falta explicar lo que es el delta Lb, es esta cosa. Esto es lo que se llama el propagador paralelo. Es notable esta expresión, es muy interesante, esto vale para todo campo magnético, y se deriva de la expresión inicial que propuso Schwinger, la expansión en términos polinomios de Laguerre, que depende del momentum perpendicular por unas exponenciales, y factoriza en el fondo esta expresión, la dinámica perpendicular de la dinámica paralela, porque eso es lo que hace el campo magnético, el campo magnético señala una dirección. Entonces, lo que ocurra en el plano perpendicular al campo magnético es una cosa respecto a lo que ocurre en la dirección paralela. Un poco lo que pasa cuando entra una partícula en un campo magnético y se pone a girar en espirales, ustedes pueden desglosar el movimiento en una dinámica circular, en el plano perpendicular al campo, más un movimiento uniforme, ¿no es cierto? Eso es lo que uno ve en electricidad magnética. Acá, a nivel de propagador, ocurre la misma descomposición, es muy notable esta expresión. Muy bien, entonces, así uno incluye todos los efectos de campo magnético, suma sobre niveles de Landau. Estos L son los niveles de Landau y corresponde en el fondo a las órbitas de Landau que genera una partícula cuando estudian el problema de una partícula mecánica cuántica con campo magnético. Muy bien, ese es un efecto. Ahora, hay otro efecto, el efecto térmico. ¿Cómo se incluye temperatura? Voy a avanzar rápido porque me quedaba... Prometo que termino en unos 10, 15 minutos, paciencia. Todos estos cálculos eran anteriores a temperatura cero. Cuando uno quiere introducir efectos térmicos, en teoría cuántica de campo, eso se hace a través de una compactificación en la integración en la dirección temporal. Tú supones que cuando tú calculas la acción, la acción es, por supuesto, la integral de DT de 3X del Lagrangian. Y normalmente el tiempo se supone que va de cero a infinito. Pues uno puede mostrar que la temperatura aparece en forma natural si tú apotas tu integración temporal de cero a beta, donde beta va a ser uno sobre T. De modo que si la temperatura va a cero, la integración va de cero a infinito. Y si no, tiene una cota finita. Y tú impones... Entonces, ahora planteas el estudio de una teoría de campo de esa manera. Y tienes que imponer condiciones de contorno para los campos cuando llegas a beta, que pasa más allá. Entonces, impones condiciones periódicas de contorno para campos bosónicos y o antiperiódicas para campos fermiónicos. Esto es algo bastante natural. El trabajar de este modo. De hecho, en materia condensada esto se introdujo hace bastante tiempo. Y cuando tú lo haces y terminas de desarrollar eso, terminas con las expresiones conocidas de mecánica estadística, de modo que te das cuenta que hay una relación de la temperatura y el corte de la integración en la dirección temporal. Bueno, y de ese modo resulta que las componentes ceros de los momentums se discretizan. Y aparecen las llamadas frecuencias de Matsubara, donde n son números enteros que en principio van todos los números enteros que ustedes quieran. Interesante, acá, para poder hacer este cálculo, ahora, un minutito, un minutito, yo vuelvo, para que no tengo otro modo de mostrar esto, acá, esto, esto, este era el diagrama del canal S. Acá hay un momentum externo. Lo que hemos mostrado es que si estamos trabajando a temperatura finita, la componente cero del K que circula acá va a estar discretizada a través de frecuencias de Matsubara. Pero, para que el cálculo pueda ser hecho en forma consistente, uno tiene que pensar que voy a poner todas estas cuestiones una enorme caja externa, un regulador infrarrojo externo, de modo que el P externo también, la componente cero, tenga que estar discretizada, si no, el cálculo no se puede hacer. Después uno regula, elimina estos reguladores, en fin. Entonces, ¿qué quería decir? Perdón, todo eso ya lo vimos, no, no lo hemos visto, esto. Entonces, no solo voy a discretizar las componentes cero encontrando frecuencias de Matsubara internas, sino que voy a suponer que hay frecuencias de Matsubara externas para las líneas que se juntan. Entonces, cuando vamos a calcular estas integrales que mencioné antes, vamos a tener que integrar en los momentos transversales y en los momentos paralelos. Cuando yo hablo de momento un paralelo, esto es cuando yo anoto K, mu, paralelo, ¿qué es lo que es eso? Es un vector, cuadrivector, que tiene componente temporal casero, no tiene componente, estoy pensando que el campo magnético apunta a la dirección del eje Z, no tiene componentes uno ni dos y tiene componente tres. De modo que una integral en las componentes paralelos significa una suma en las frecuencias de Matsubara, en lo que a la componente casero concierne, y una integración en las componentes del momentum K3. ¿Qué es lo que es? Entonces uno calcula esta cuestión, ahora yo me voy a saltar eventualmente, aunque esta es la parte que más, porque el cálculo fue súper lindo, el cálculo tuvo, Enrique sugirió implementar un cálculo a través de la función espectral, que permitió hacer todo esto en forma muy elegante, pero desgraciadamente no, francamente no voy a tener tiempo, pero este, acá estoy ilustrando la primera integral, que es la integral en el canal S, ven ustedes, acá tienen el propagador que circulaba por arriba, que tenía momentum K, este es el propagador que circulaba por abajo, que tenía momentum K-P. Ahora, la componente temporal del propagador de arriba son las frecuencias Matsubara y omega N, y abajo tenemos la componente temporal, la frecuencia Matsubara y omega N, y estas son las frecuencias Matsubara externas, esa tan fija, entonces uno suma sobre las frecuencias Matsubara que corren en el loop e integra, y entonces uno introduce la expansión de suma de niveles de Landau para los propagadores y termina con esta expresión donde se ve todo horroroso pero no es horroroso, esta es la dinámica perpendicular que incluye los polinomios de la guerra e integrales perpendiculares, perdón, paciencia, esto no se asusten, esto lo voy a terminar pronto. Y la dinámica paralela que es lo que está absorbido en este GLL' que incluye como dije la suma de frecuencias de Matsubara y la integración en la componente K3. De modo que queda algo bastante simple y hermoso en cierto modo. Y entonces uno calcula primero las cosas perpendiculares y aparecen cosas sumamente lindas como ortogonalidad de los polinomios de la guerra. Todo eso se puede hacer y la suma de Matsubara en fin ahora no me voy a referir prefiero ir rápidamente en los resultados de nuestro cálculo. Y se hace usando técnicas de variable compleja. ¿De acuerdo? en fin pero eso no nos lo vamos a saltar. Y finalmente esta es la función espectral y esto me quitaría por lo menos 20 minutos. Sigamos. Bueno, de esta manera uno hace el cálculo que incluye efectos térmicos y de campo magnético y obtiene entonces las longitudes de scattering el índice de abajo es el L el L siempre es cero estamos en scattering S esta es la longitud de scattering en el canal de isospin cero y esta es la longitud de scattering en el canal de isospin 2 no hay corrección a la longitud de scattering en el canal de isospin 1 y de hecho no ocurre ahí la reacción. Bueno, entonces estas serían este es el resultado y estas son las correcciones ¿de acuerdo? uno puede calcular estas contribuciones y finalmente este es el resultado de nuestro cálculo donde estas son las integrales que hemos calculado acá está campo magnético temperatura campo magnético y temperatura en algún canal uno puede despreciar el efecto del campo magnético porque es realmente irrelevante los otros hay que tomarlos presente y estas son las correcciones que aparecen porque al fin y al cabo cuando tenemos que se junta el propagador sigma aparecía el término uno sobre mma cuadrado entonces entonces ahora hay que ver cuál es la evolución y para eso usamos los datos experimentales por supuesto son los datos de temperatura cero este experimento no ha podido ser hecho aún a temperatura finita supongo que va a ser muy muy difícil de hacer los experimentos sí disculpe no ¿se fue la dependencia en STIU? en STIU ya fue incorporado porque el S era el 4 mpi cuadrado y el T el T simplemente es que te produce el otro diagrama con el otro factor disospin estamos justo en el umbral de la reacción justo donde el S vale 4 mpi cuadrado o sea que esa amplitud está evaluada ya en esos valores ya está evaluado ya está evaluado en todo lo que corresponde este es el resultado sumando los canales disospin que participen sumando todos los canales ¿de acuerdo? bueno esto es lo que se midió esa es la longitud de scattering a temperatura cero esta es la longitud de scattering en el canal de isospin 2 estos son los experimentos de Roselet hemos tomado mpi 140 mef como dije el msigma ¿todos no lo escuchan? este es el valor de expectación del campo sigma que es el fpi y lambda es la coupling que ven ustedes que es grande pero cuando uno y ustedes dirán todo esto está pésimo porque calculó perturbaciones en lambda pero cuando calculamos perturbaciones en lambda a nivel de loops eso lambda viene dividido por 2 pi a la cuarta de modo que es un lambda que efectivamente es chico para el cálculo en loops ya este es el efecto acá fíjense que los números son tremendamente pequeñitos pero lo que muestra nuestro cálculo es que la línea verde corresponde a la evolución de la longitud de scattering en el canal de isospin 2 esa tiende a crecer poquitito poquitito y la línea roja a trazos significaría la contribución a la longitud de scattering en el canal de isospin 0 el escalar ahora uno puede entender por qué la línea verde tiende a aumentar que es el canal de isospin 2 porque el canal de isospin 2 es el canal simétrico más simétrico posible donde la función de onda de los dos piones es simétrica en el espacio de isospin y los piones son bosones así que les gusta igual estar simétrico en la parte espacial entonces tienen que ser simétrico y al ser simétrico entonces tienden a juntarse espacialmente y por eso se van a encontrar más estoy hablando como no sé como un político eventualmente diciendo una razón por la cual podría entender uno ese esquema esto es perdón perdón disculpen esto era para un campo magnético de 0.1 mpi cuadrado si yo aumento el valor del campo magnético acá tomé el valor de 1 mpi cuadrado el efecto se hace un poquito más grande menos ustedes pero igual es muy chiquitito pero se ve la tendencia de que la longitud de scatter en el canal de isospin 2 que es el canal simétrico aumenta y disminuye en el canal 0 y esto es para 10 mpi cuadrado y es tremendamente chico ahora este es el resultado que incluye ya efectos térmicos y magnéticos entonces si bien uno dice ah pero yo veo que hay un aumento de la longitud de scatter en el canal de isospin 2 pero es tremendamente chica no creo que eso se mida jamás este es el resultado de nuestro paper anterior con Enrique Alfredo Renato Leandro y yo en que solamente vimos efectos magnéticos y ahí se notaba también que la longitud de scattering en el canal de isospin 2 crecía pero mucho más grande de modo que ahora la introducción del campo de la temperatura es maldita porque reduce ese efecto esto podría haber sido una interesante señal experimental busquen midan las longitudes de scattering en colisiones relativistas como puedan y deberían ver este enhancement pero por efectos térmicos estamos muy complicados mucho tiempo antes y esto es lo último que voy a decir yo calculé con alumnos con Cristian Martínez Cristian bueno Cristian ahora se convirtió en un meteorólogo muy famoso dejó la física de high energy physics en fin y ahora ahora se incorpora entiendo en poco tiempo más entonces calculamos ahora en linear sigma model calculamos solamente efectos térmicos en la longitud de scattering y ahí era al revés lo que crecía era la longitud era la longitud de scattering en el canal S y disminuía la longitud de scattering en el canal T ven ustedes que el efecto del campo magnético es opuesto ahora por el efecto de campo magnético lo que crece es la longitud de scattering en el canal de isospin 2 y disminuye es al revés y por eso se da esta competencia que hemos observado ahora esta competencia este es otro cálculo no importa esta competencia la hemos observado en varias otras circunstancias entonces llegando a ese kind of conclusions bien el canal de isospin 2 corresponde al estado más simétrico posible de un sistema de dos piones en el espacio y disminuía de scattering en ese canal por efectos magnéticos mostrando que la interacción se vuelve más intensa y se vuelve más intensa precisamente por esta cosa de la simetría de la función de onda de los dos piones que si ya es simétrico en el espacio de isospin entonces más le conviene que sea totalmente simétrico en el espacio real entonces se van a juntar más entonces puede uno asociar el aumento de esa longitud de scattering en un efecto de proximidad los efectos de temperatura desordenan la cuestión por supuesto y entran en competencia con los efectos magnéticos ahora en este en este paper y esto no es cierto porque no se los mostré hemos presentado un modo muy novedoso técnicamente muy depurado y lindo para calcular simultáneamente no solo la suma sobre todo los niveles del landau sino la suma sobre todo las frecuencias de Matsubara magnéticos y temperaturas ahora hemos obtenido el tema de campos magnéticos y temperaturas en teoría campo hemos constatado la presencia de esta competencia este fue un cálculo que hicimos con Alejandro and Company sobre longitudes de recorrelación enambullan a la sinio y efectivamente el aumento de una este marco de reglas de suma también el umbral del continuo adrónico que por efectos térmicos decrece por campos magnéticos aumenta y ahora estamos metidos en un cálculo con Renato y Leandro sobre la evolución termomagnética de Renor Malones es una cosa técnica en teoría de campo pero esto es para decirles que siempre parece que están en competencia en direcciones contrarias los efectos térmicos y los efectos magnéticos lo que hace que mucha gente como Alexander Kofner y que se yo están muy escépticos de que realmente podamos encontrar una señal que permita desamarrar desantangulo y decir claramente es aquí una señal magnética lo que hay es una competencia que va a afectar yo creo un poco el futuro de estos intentos de explorar el efecto de campos magnéticos por ejemplo en el diagrama de fases la evolución del diagrama de fases de QCD pero yo pienso que este cálculo es interesante un cálculo no trivial la mayor novedad no es tanto la física porque el resultado físico es un poco desilusionante lo que fue muy interesante en este trabajo fue la técnica la técnica que desarrollamos que no se conocía antes para calcular simultáneamente efectos magnéticos y térmicos bueno en este modelo bueno eso es más o menos creo que no hay más esa es la última sí así que es que les agradezco infinitamente su paciencia abusé de ustedes por una hora Giovanna Giovanna levantó la mano Giovanna pregunta por favor muchas gracias no gracias a ti Francisco muy agradecido a mí me encantó vi que también hay hasta la mano levantada a Nathalie Andrés Gomberos a Giovanna a ver partamos Giovanna usted dijo que tenía la mano primera sí yo vi la mano de Giovanna tenía el audio apagado perdón sí tengo tengo una pregunta o sea ¿qué otro tipo de observable aparte de la cross section o sea no la cross section el strength scattering length uno podría ver esto correcciones termomagnéticas muy buena pregunta porque efectivamente las pipe scattering length es un escenario súper particular que va a ser difícil medirlo en colisiones relativistas de iones pesados porque va a tener que tener un rescattering de piones a baja energía sin embargo las señales predilectas consisten en mirar lo que se llama prompt photons entonces tú tienes colisiones relativistas de iones pesados y mides los fotones que salen salen cualquier cantidad de fotones pero hay fotones particularmente energéticos que uno los puede asociar a una etapa muy temprana de la colisión entonces en una etapa muy temprana de colisión de iones pesados la descripción de esos iones pesados básicamente es lo que se llama un color glass condensate es básicamente una sopa de gluones altísimas energías lo que dominan son los gluones entonces acá puedes tener dos gluones se junten y a través de un triángulo de quarks imagínense ya vienen dos gluones entonces entre los dos gluones un quark y después completen dos quarks un triangulito y de la punta sale un fotón ahora si esto fuera un cálculo de temperatura cero ese diagrama es cero por el teorema de Furry pero si usas propagadores térmicos en los propagadores de quarks ese diagrama no es cero y de hecho la tasa de producción de prompt photons es bastante alta y la gente eso es lo que está mirando hoy día está mirando fotones de altísima energía en colisiones relativistas que pueden asociarse a etapas tempranas de la colisión donde y tratar de disentangle por ese lado por el espectro de fotones de alta energía ¿puedo hacer otra pregunta complementaria a eso? o sea y prospects para un futuro digamos Alice-like experiment at 100 TV ¿hay predicciones de qué del enhancement del efecto de estas correcciones? sí, sí, sí de los fotones eso se ha calculado después hay predicciones que tienen que ver lo que pasa es que cuando cuando tú haces un experimento de colisión relativística de estos promo-plomo oro-oro típicamente por evento tú tienes algo así como 600 piones 70 protones no sé 90 caones estoy dando los números que tengo en este momento en la cabeza o sea la cantidad de producción de partículas es alucinante entonces cuesta muchísimo ver algún efecto pero lo que es interesante es la distribución angular cómo salen las partículas entonces eso da origen a lo que se llama el elíptico flow entonces por ejemplo tu pregunta podría haber sido cómo tú puedes diferenciar colisiones periféricas de iones pesados que es donde los efectos campomagnéticos son más intensos versus colisiones centrales porque tú no puedes hacer como en una mesa de billar decir ahora voy a tirar la pelotita rasante contra la otra la voy a tirar de frente acá sale de todo entonces tú el elíptico flow que es la distribución angular de los de las partículas emergentes da información y permite separar eventos periféricos de eventos centrales pero no sé después ahí tú no puedes medir mucho lo que tú puedes medir hasta ahora son multiplicidades de partículas puedes medir distribuciones angulares puedes medir fotones fotones de alta energía y en este momento no se me ocurre más cosas no sé si Renato se le ocurre algo más o Enrique pero esas son las señales que están en el mercado en este momento ahora Alice no creo que sea mucho el futuro kind of Alice o sino que toda la intensidad toda la energía se está concentrando en Nika y en Fer que son experimentos más bien de baja energía de modo de suprimir la temperatura un poquitito porque la temperatura es energía desordenada y si tú bajas la energía del centro de masa va a tener menos temperatura pero con altísima luminosidad de modo que puedas ya tomar el olfato a los efectos de densidad o sea de potencial químico bariónico Gracias Perfecto Gracias Gracias a ti Hay más preguntas Yo me había confundido antes Había un montón de manos levantadas y eran puro aplauso Pero también hay preguntas también Andrés Concha tiene una pregunta A ver Andrés Hola Marcelo Gracias por la estanda No, gracias a ti Lo que pasa es que es culpa de ignorancia porque como no es mi campo pero cuando se plantea esta descomposición de niveles del andado uno está suponiendo de una u otra manera que hoy uno tiene un campo magnético fijo Exactamente el campo se supone constante Entonces ahí viene la pregunta ¿estos son aces? Imagino los iones colisionando a cabeza Entonces localmente en la colisión en sí yo no no veo por qué uno por ejemplo no puede tener dado que estos campos son tan gigantescos variaciones también fluctuaciones gigantescas en el campo magnético A ver lo que yo te mostré es como el campo magnético decrece en el tiempo la evolución temporal del sistema y decrece muy muy rápido Ahora A ese punto iba y dado dado que va decreciendo muy muy rápido en el tiempo entonces no hay un acoplamiento vía inducción o sea una variación rápida en B nos va a generar un E entonces eso es lo que no entiendo por qué eso no aparece o no lo vi no lo vi No, no lo viste efectos de campo eléctrico aparecerían tú puedes mostrar que por razones de simetría tú puedes pensar que bueno el campo decrece muy rápido aparecería efectivamente un campo eléctrico y ese campo eléctrico ocurriría en el plano de la colisión ¿de acuerdo? entonces tendería a pero sería un campo como circular dando vuelta en el plano de la colisión porque el campo magnético apunta a la dirección del eje Z entonces aparece un campo eléctrico circular eso por razones de simetría yo no creo que afecte los observables si tú piensas en campos eléctricos el experimento que se piensa hacer ahora es hacer o sea ya se ha hecho de hecho colisiones relativistas pero no de iones iguales sino de un ion muy masivo con un ion más liviano por ejemplo oro con calcio entonces ¿qué tienes ahí cuando colisionas? tienes en el calcio un número de protones mucho menor que en el número de los protones del oro entonces efectivamente hay un exceso de carga en un lado respecto al otro y ahí tienes un momento dipolar eléctrico y ese efecto sí tiene mucho más pero efectivamente entonces tú lo que me dices que son dos iones iguales entonces el campo eléctrico inducido no produce ningún efecto sobre los niveles de la onda eso es lo que yo he visto hasta ahora pero la pregunta relevante tiene que ver con las escalas de tiempo en el fondo porque en 1,5 femtoseconds o un femtosecond el campo el campo magnético decreció a unos tres órdenes de magnitud pero un femtosecond es el tiempo que se estima para que ocurra la termalización del sistema de modo que efectivamente pudiera ser que los efectos realmente tempranos pudieran ser efectos exclusivamente magnéticos y que un poquito después ya aparezca la temperatura pero esta física de las escalas temporales todavía no ha sido dilucida completamente todo un debate al respecto super gracias no, gracias a ti ¿hay más preguntas? oye, bueno una pregunta Marcelo super general nomás dijiste en realidad no tiene mucho que ver me estoy yendo por la tangente pero contaste que era el campo magnético más grande del universo cosa que me encantó entonces aprovecho medido medido hasta ahora en el universo incluso los que hay cerca de las estrellas de neutrones donde están esos yeses increíble bueno entonces por eso te quería preguntar si estos efectos magnéticos con esos tremendos campos magnéticos uno no podría mirar ahí alguna señal de una creación de monopolos magnéticos o sea sería como el lugar natural ¿o no? no lo sé porque desconozco de qué masa cuál es la masa que tú estimas tendría un monopolo entiendo entiendo que es enorme ¿no es cierto? sí claro pero también es enorme el campo magnético pero no sé qué tan enorme pero hay en el contexto de estrellas compactas que yo sé que es algo que te interesa a mí a mucha gente el interior de una estrella de neutrones sigue siendo en cierto modo una incógnita cuando tú ya bajas del crust que es chiquitito delgadito adentro hay todo tipo de cosas exóticas entonces si hay campos magnéticos muy intensos y como y tienes todo tipo de partículas tú vas a esperar que se formen condensados piónicos condensados caónicos y a medida que bajas al centro donde la densidad aumenta eventualmente vas a tener un cuárculo en plasma por efectos de densidad pero lo que la gente quiere medir y por eso mencioné es toda la emisividad de neutrinos porque cuando tú tienes que explota una estrella de neutrones una nova se va a todo el 90% se va en un flash de neutrinos y queda algo muy compacto que sigue emitiendo pero muy poquitos neutrinos entonces tú puedes predecir el espectro que tienen esos neutrinos de larga data de larga duración y es distinto ese espectro si es que provienen de aniquilación de piones en un condensado o de que supone un estado una transición de fase en el interior versus otros mecanismos entonces la gente está poniendo especial énfasis en tratar de tener una espectroscopía precisa de la emisión de neutrinos de estrellas compactas para tener alguna información sobre algo raro que pudiera estar ocurriendo al interior no sé qué decirte respecto a los monopolos Andy pero eventualmente podría ser era una pregunta esotérica pero quería hacer otra pregunta pero no sé la Giovanni iba a decir algo con los monopolos sí quería complementar eso o sea magnetic monopoles se están buscando en el LHC hay un experimento dedicado que se llama model model experiment y ese experimento en el fondo está enfocado en detectar lo que se llama la high energy loss o sea que porque estas son partículas que serían highly ionizing en los detectores entonces dejan ese rastro y ahí tú puedes inferir la masa mediendo este digamos D to DX con esta best block conjunction y son capaces de constreñir masas como de los de los PIB pero se están buscando los límites son creo que entre los 100 y como 2.5 o 3 PIB esas son ok muchas gracias ¿puedo decir algo cortito respecto a los monopolos? sí porque estaba buscando simplemente en Inspire parece que hay hasta estudios de Lattice en donde la gente ve que quizá en el cual bulón plasma aparecen soluciones de monopolo y bueno y también dice que se buscan en el RIT como contaba en el AHC como contaba así que parece que hay una industria ahí detrás no, no trabajos teóricos hay pero resultados experimentales no me sonaban pero el Lattice hay resultados en Lattice ahora el Lattice para nosotros es equivalente a experimento así que si estos tipos lo miden ya para mí está casi demostrado no, no claro pero pensé que ese tremendo campo magnético podría dar una esperanza de que se crearan pares ahí oye y la otra pregunta que te quería hacer también esotérica esto que haya cierta simetría que hace competir no, no es la palabra correcta quizá simetría simetría experimental entre la temperatura y el magnetismo ambas cosas compiten y no te dejan ver quién es responsable de qué eso es una mala suerte nomás de un experimento particular un canal particular o hay algo más profundo y general sobre esa competencia bueno te lo puedes imaginar en un a ver primero hemos calculado distintas cantidades en distintos canales por ejemplo tú puedes calcular lo que se te ocurra puedes calcular por ejemplo el último cálculo que estamos haciendo Renor Malone Renor Malone es es una medida de hasta cuándo valen las teorías de perturbaciones en teoría de campo entonces aparecen ciertas singularidades en algo que se llama el espacio de Borel y el residuo depende de la temperatura entonces se va para un lado o se va para el otro la teoría se vuelve más o menos convergente apenas pone el campo magnético la posición del residuo la dependencia en el residuo del campo magnético justamente lo apuesta a la temperatura ese es un ejemplo otro ejemplo menos esotérico es ver qué pasa por ejemplo con esas longitudes de correlación que calculamos en el modelo de Nambullo en Alasinio donde mostramos que esas longitudes de correlación se aumentan por efectos térmicos disminuyen por campos magnéticos etc. o sea hasta ahora hemos visto eso pero en un escenario mucho menos esotérico piensa nada más en un sistema paramagnético de espinas un cristal donde hay paramagnetismo y le pones el campo magnético y tiende a aumentar el efecto paramagnético apenas pone la temperatura va en dirección contraria a la cuestión se desordena y la magnetización media del sistema disminuye o sea un poco esa es la física que se está revelando creo yo gracias otra pregunta yo tengo una pregunta dime dime en estaba pensando en en quantum gravity por ejemplo o sea en scattering de gravitones ahí también hay un diagrama o sea la gente estudia estos diagramas de fase en donde uno pone el eje X uno pone el parámetro de impacto del scattering y en el eje Y perdón al revés uno pone el eje X pone la energía del centro masa del scattering y el eje Y pone el parámetro de impacto entonces también hay un diagrama de fase súper límico y y cuando uno se ve una cierta en una cierta línea como es una especie como de triángulo o cono que se yo por supuesto que la amplitud de gravitones la teoría es súper de gravitación de Einstein entonces no es no es renormalizable la amplitud explota alta energía entonces no tiene mucho sentido y se da alta energía excepto en una cierta región en donde es posible sumar todos los diagramas a todo orden de loop y la respuesta es convergente y y ahí uno puede estudiar amplitud de gravitones a alta energía incluso usando un modelo efectivo entonces a lo que a lo que iba yo con esto era que podrá ser que en el diagrama de fase de QCD quizá hay alguna región en particular donde quizá uno pueda sumar los diagramas a todo orden alguna especie de exponenciación que también se da en gravitación cuántica el límite ahí con algo uno puede sumar todos los diagramas a todo orden de loop de gravitones en una cierta región entonces ¿será posible hacer algo así con el cálculo que hizo usted? porque tengo entendido que el cálculo que hizo usted fue a un loop ¿cierto? esto fue un cálculo a un loop sí efectivamente y en un modelo efectivo claro en un modelo efectivo que no es QCD sino que los modelos efectivos lo que hacen es compartir las simetrías globales de QCD pero con otros grados de libertad estoy de acuerdo tú puedes hacer cálculos mira algo hemos avanzado por ejemplo efectivamente este efecto de la anticatálisis magnética que dice que la temperatura crítica de confinamiento disminuye cuando el campo magnético aumenta ¿de acuerdo? ese efecto no lo ves tú a un cálculo loop tienes que sumar todo lo que se llaman los ring diagrams que son los daisy diagrams calcular la acción efectiva a todo orden en los daisy y solamente a ese nivel empiezas a ver el efecto de anticatálisis magnético ya perfecto y podrá pasar no sé efectivamente no sé si Renato o Enrique saben yo creo que ningún sector del diagrama de fases puedes calcular tu la serie completa no veo no veo cómo no hay ninguna esperanza ya porque no hay eso como calcular la acción efectiva parcialmente eso eso lo podemos calcular tanto con técnicas de QCD como efectivas pero nuevamente es una resumación de una clase particular de diagramas que son los 30 de diagramas estoy de acuerdo igual que el límite pero más que yo sepa no sabemos por lo menos yo lo sé que no vaya a ser que esta mala suerte de que el campo magnético lo embarra todo en una vez es solamente un efecto un loop y realmente uno puede ver una señal clara o sea mira hay señales hay señales que perdón yo creo que tienes tal vez no me expresé bien si tú calculas la ubicación del critical end point te acuerdas del diagrama de fase donde se acaba la transición de fase de primer orden entre y comienza el crossover ese critical end point se mueve con el campo magnético y se mueve yendo hacia la izquierda o sea se va hacia la región la ubicación la temperatura crítica disminuye con el campo magnético eso se puede demostrar y ahora todavía eso lo calculamos y hay gente que lo ha confirmado eso pero no sé cuál es la señal fenomenológica que lo ateguaría porque tendría que ver con algo con que hay más transición de fase de primer orden ahora que antes eso significa que el critical end point se mueve hacia la izquierda pero no lo sé no lo sé no tengo idea bueno si no hay más preguntas entonces muchas gracias don Marcelo lo he agradecido a ustedes también yo lo voy a decir muy bien bueno chao muchísimas gracias chao nos vemos chao gracias nos vemos chao chao